Porque estamos en estos días esperando al niño bello, esperando que nos llegue el milagro, esperando al Redentor, al Salvador del mundo. Esperamos que nos traiga cosas buenas, que la esperanza nunca nos abandone, que la alegría sea esencia de nuestra vida, que la paz y la buena voluntad nos fortalezcan, que la hermandad nos enaltezca, que el amor reine por siempre, reine Jesús por siempre, amor que nos anima, amor que nos alienta, amor que nos inspire, amor que nos enseñe, amor que todo puede, amor que todo vence. Y pedimos al Dios verdadero, al niño humilde y tierno, que la verdad y la bondad resplandezcan, y todo sea mejor con su luz. Ya llega el niño y le recibimos con júbilo, su esplendor es espíritu y sublimes enseñanzas. El niño en su pesebre es el camino, y renacemos y cantamos y hacemos, y seguimos adelante. hermosos estos días, estos tiempos de Navidad, y les deseamos, de verdad, una Navidad especial, formidable, extraordinaria, una Navidad en amor y confianza, confianza en el Padre, en el Hijo, con el Espíritu Santo, confianza en esa maravillosa bendición que podemos ver en todas partes, en todas las esquinas de nuestra Nicaragua bendita. deseamos, deseamos que la paz y la buena voluntad nos fortalezcan, deseamos que la hermandad nos enaltezca, y que el amor reine por siempre, reine Jesús por siempre, amor que nos anima, amor que nos alienta, amor que nos inspire, amor que nos enseñe, amor que todo puede, amor que todo vence. Y así, llenos de amor, e invocando a Dios para que nos dé más amor y paz, vamos adelante este diciembre, cerrando un año bueno, de éxito de nuestro pueblo, de derechos cumpliéndose, de sueños realizándose. Un año que cerramos y otro que abrimos para más victorias, para más triunfos de la hermandad, de la solidaridad, de la comunidad, de la buena voluntad.